Oye En mis noches de angustia Te anhelo, te anhelo Tu cariño me quieres negar Y yo te quiero Quiero vivir Y por eso te quiero decir No me abandones sin ti Yo no puedo vivir Sin ti, sin ti, sin ti Que bueno te lo digo Digo que bueno porque estoy aprovechando Y decirte lo que es cierto No me dejes solo Ya no puedo dormir Ya no puedo comer No puedo ser feliz Vamos Así ¡Vamos! 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 Yo sin ti Yo sin ti Yo sin ti Yo no puedo vivir Yo sin ti Yo no puedo estar solito Yo sin ti Porque tú eres todo Para mí Para mí, para mí, mi talita Yo sin ti Me siento infeliz Yo sin ti Feliz 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 Como una lombriz ¡Ey! No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir